La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Con vosotros y vosotras, a los micrófonos, las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemence Lunís. Elena Trujillo y Laura López. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Laura. He hecho casi una ola y todo. Una linda reunión que compartimos con nuestros amigos. Y estamos de vuelta de las festividades navideñas, además de esos kilitos demás que traemos todos por ese afán golosón. Es cierto que hay una serie de compromisos familiares y sociales que a veces agobian o nos agobian y que no siempre sabemos cómo gestionar o cómo es correcto comportarse. ¿Qué pensáis vosotras o cómo podemos orientar a nuestros oyentes que puedan estar de vuelta de esta situación y decir el año que viene ya no más? Lo hago diferente. El año que viene quiero una cosa diferente. Pero es que creo que también hay un... quizás un querer repetir algo del pasado en esas fiestas, ¿no? ¿Por qué? Porque solemos hacer siempre lo mismo. Sí, sí. Bueno, no siempre, ¿no? Eso es una ilusión. Ser siempre lo mismo es imposible. Esa vez, bueno... Igual que uno no es siempre el mismo. Sí, sí, de acuerdo, doctora. Siempre hay algo que cambia cada vez. Se lo toma todo el pelo a la letra a esta chica. Bueno, pero es cierto. Laura nos está indicando que el tiempo siempre es una novedad, aunque haya repeticiones en los pactos. Entonces, pongamos un ejemplo. Cuando uno está psicoanalizándose, tiene unos horarios que son los de tus sesiones, los lunes a las seis. Y todos los lunes a las seis, pues uno repite ese encuentro con ese horario, con el psicoanalista. Pero lo que bien dice Laura es que cada vez, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Y un poco, aunque uno en Nochebuena cene con la familia o tenga que encontrarse con X personas y se repitan ciertas costumbres, ciertos modos, ciertos pactos sociales o sexuales, no siempre es lo mismo. Bueno, puede ser una manera muy interesante de pensarlo. De ver, de vivirlo, efectivamente. Siempre va a proponer una diferencia e incluso uno podría estar atento a las diferencias. A mí me parece que la cuestión, una cuestión que creo que es importante en el hecho de las costumbres, de que uno se sienta obligado a, no es tanto la costumbre en sí, sino cómo uno hace o para qué le sirve. Porque hay veces, que es verdad que tienes un compromiso con ciertas personas, pero claro, luego hay que jugar un poco con eso. Porque si a ti ese compromiso te supone renunciar demasiado a tu deseo, va a ser peor. Porque inconscientemente tú te vas a vengar y vas a estropear algo o, bueno, incluso puedes caer hasta enfermo. Porque a veces hay encuentros en los que uno se rompe una pierna antes de salir de casa o se pone enfermo porque no quiere encontrarse con esas personas. Es decir, que el deseo no se puede negar. Si no, entramos en conflicto. Y hay veces que uno tiene que escucharse más a sí mismo y a lo mejor poder negociar. Si tú quieres ir a otro lugar y tienes ese compromiso con esas personas, pues igual conversando puedes hacer ese compromiso otro día. Pero es interesante también que veamos... Porque se renuncia demasiado a ti. ¿Pero qué quiere decir eso, doctora, de escucharse a sí mismo? Pues, por favor, ¿cómo me vas a preguntar eso? Pues ver tus actos inconscientes, ver los efectos que hay en ti en la realidad. Pero, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta ahí también los tipos de discurso. Es decir, está el discurso histérico que justamente dice, no quiero ir, yo no quiero ir, no quiero ir. Y justamente lo que desea es ir. Quiero ir, quiero ir. Y lo que desea es no ir. Está el discurso del obsesivo, que tiene la duda. ¿Voy? ¿No voy? ¿Voy? ¿No voy? Que no tiene ninguna solución, porque lo suyo es la duda. Es decir, que hay distintas formas de posicionarse en el deseo. Que comprenderse es imposible. Porque siempre en uno hay varias tendencias y siempre una va a obtener satisfacción. Pero, claro, deberíamos preguntarnos si cuando se repiten estas convenciones sociales o estos encuentros y a mí me generan siempre displacer o siempre un conflicto o siempre una duda, también tengo que plantearme si tengo que hacer un trabajo para separarme un poco de ese afecto y ver si es que tengo que tomar una decisión. Porque, claro, uno está creciendo. Uno no es el mismo que era antes. Uno a lo mejor ahora tiene otros compromisos u otra posición que, claro, que le hace estar con otras personas y no con esas. Es reconocer que el tiempo ha pasado. Pero, ¿por qué es tan difícil en esos compromisos sociales también romper algo del compromiso habitual? Porque parece o se valora como desamor, como deslealtad. Uno a veces lo toma así y dice, claro, que si no voy ya no los quiero. Es como si no fuera posible otra manera de expresar el amor, pero que ya no va a ser con esa presencia o de esa forma. Bueno, también entra en juego la culpa, ¿no? Por esa tradición familiar que se rompe, como indicaba, pero que entra en juego esa culpa también. Bueno, la culpa porque uno no puede ser el falo de la mamá. Es decir, uno no puede ser el deseo que completa la madre. Es como decir, mamá, he crecido, lo siento. Y uno no tendría que decir, mamá, he crecido, lo siento. Uno tendría que decir, mamá, he crecido, adiós. La madre tiene que buscarse, o el padre, o el familiar que te reclama, reclama a otro, pero no a ti. Es decir, que uno, los familiares también, tienen que buscar nuevas modalidades. No es lo mismo cuando tenías los hijos pequeños, que cuando los hijos tienen 40 años. ¿Qué le vas a reclamar? Tienes que tener otras personas con las que encontrarte. Y a lo mejor no se hace eso, ¿no? Por eso que hay una tendencia a querer repetir lo pasado, a intentar repetir lo pasado, a volverse a encontrar con ese ambiente familiar que en algún momento me gustó mucho y que ahora ya no me gusta, pero igual vuelvo a ir a ver si vuelvo a encontrar esa satisfacción infantil que tenía en aquel entonces. Pero es cierto que para muchas personas esos encuentros familiares o esas citas en las que uno retorna, pues son satisfactorias. En tanto, no sienten ninguna constricción y pueden ser lo que ellos son en ese momento y se pueden comunicar y es una manera también de mostrar la vida que tienen. Pero claro, ocurre tal vez que esa incomodidad se puede producir cuando los otros te hablan con palabras anteriores, con cosas del pasado, te vienen con un personaje que tú ya no eres. Entonces, claro, es como lo siniestro en lo que habla Freud, volver a una situación en la que uno ya estuvo ahí. Pero claro, uno ya no es ese uno. Entonces, bueno, que también nos tenemos que dar cuenta que las personas somos otras y que volvernos se puede nunca. Hay que ver qué cosas nos llevan ahí. Si es que estamos trabajando esas relaciones o es que ya esas relaciones son fantasmáticas para nosotros. Y tal vez hay que reconocer eso. ¿Alguna melancolía? Por la infancia que se perdió, porque la muerte está más cerca que el nacimiento. Sin embargo, bueno, son cosas de la neurosis. Una persona normal no siente esas cosas. Está alegre de vivir y acepta que esa es la vida. Pero el neurótico no acepta. Llora por lo perdido. En lugar de alograrse de las cosas nuevas que hace. Así, ¿cómo hago entonces para decidir si el año que viene, repito, el año nuevo, con la gente con quien estuve este año? Mira, nos escribe Eugenia una consulta y nos dice que por tercer año consecutivo ha tenido discusión con su pareja. Hace dos años que se casaron, pero ya de novios, pues habían tenido esta disyuntiva de con quién compartir, ¿no? Con la familia. Y ya esta es la tercera vez que no soporta la decisión y no se han puesto de acuerdo y se manifiesta como que si seguir juntos va a ser una pelea de a ver quién puede más. Que no pueden aceptar. Están separados esos días, pero tampoco pueden aceptar la familia de las otras personas y las relaciones que ellos no han elegido. Entonces nos pregunta Eugenia ¿qué sería lo mejor? Abandonar esa pareja y emprender un vuelo nuevo o aceptar que a veces hay que separarse. Sí, depende de la motivación, como siempre, depende del impacto ahí de la relación. Pero hay que hacer también las dos cosas porque también convendría probar. probar a ver si realmente es lo que... Porque cuando uno falta a la... Bueno, su presencia falta en la Navidad o falta en el Año Nuevo, después el volver a encontrarse el año siguiente es más satisfactorio porque ya voy no tanto porque debo, sino porque quiero. Entonces eso ya cambia mucho también. Y no parece que se le da demasiada importancia al hecho de pasar unas horas con esas personas o con esos familiares como si te estuvieran robando la vida cuando tú pierdes el tiempo todos los días y parece que no le puedes dedicar ni una mirada simpática ni una sonrisa simpática a esas personas, como si quisieras poner ahí todo tu odio en una situación o en un momento que es en realidad irrelevante. También es otra manera de verlo. Es decir, que sé que tengo que ir, voy a ir porque cumplo con... Que no es el matadero. Exacto, que cumplo con una situación social que, aunque sea familiar, es una situación social que reclamo a mi presencia y, bueno, voy a cumplir con ese hecho, efectivamente. Es otro... Claro, si ya sales de tu casa y suena el... Sabemos que vas a la plaza de los toros y que alguien va a morir. Entonces, claro, no vas a la reunión familiar, no vas a pasar un buen rato, vas a ver quién mata a quién. Entonces, en ese caso, te recomendamos coger el teléfono y llamar a un psicoanalista. Claro, y esa es la cuestión, que a veces se tienen incluso ya las conversaciones en la cabeza. Tienen como planeado... ¿Cómo es eso, Laura? ...lo que se va a hablar en ese lugar. Pues que uno va ideando lo que va a pasar en la comida, en la cena, donde sea, pensando, voy a encontrarme no sé quién, me va a decir no sé cuál... Y ya es como que se anticipa constantemente a las conversaciones lo que va a pasar. Y también eliminan al otro, porque es como si lo unes a la rencilla que estuvo hace un mes o el año pasado y crees que es el mismo de ese mes o de ese año pasado, cuando no le dan la oportunidad de que pueda ser otra persona. Y ahí es cuando empiezan los problemas. O a veces se habla de cosas superficiales que en el fondo hay latentes, otras cuestiones que se están peleando por el pavo, por el relleno, por otra cosa, y en realidad esconden otras conversaciones. Parece muy sexual. Que no se han hablado. Laura, parece una cosa sexual. Bueno, claro que lo es. Claro, todo es sexual, las relaciones. Y a veces hay tensiones, hay cuestiones que no se han resueltas y que a través de las conversaciones triviales pues uno aprovecha para soltar ahí la agresividad, ¿no? Claro, en este momento me he acordado de la canción de Menas a Consejo del Médico. Porque dramatizamos mucho las cosas y el psicoanalista te dice no seas tan histérica. Aprende a estar con tu marido y a tu marido aprende a tratar a tu mujer. Que no es tan... No se puede ir con ese pavor cuando son cosas normales que uno tiene que desarrollar con normalidad. Que el otro no es tu enemigo. Es tu partener social. ¿Y por qué transformamos el otro en enemigo? ¿Por qué pensamos que es responsable de todas nuestras insatisfacciones? No, porque es un espejo. Entonces al otro lo utilizamos para ver aquellas cosas que no toleramos o que amamos de nosotros. Porque también a veces el otro lo amamos, lo amamos, pero solo porque me veo en el detalle que me agrada de mí y lo exalto sumamente y cuando algo no encaja en ese perfil se me cae esa imagen y ahora el otro es un ogro. Porque ya no estoy yo. Está el otro ser humano. Sí, es una complejidad lo de la comunicación, lo del encuentro, lo de salir del núcleo familiar y de esos roles que de alguna manera uno ha aprendido a sostenerse en el deseo. Ahí había alguien que satisfacía tus deseos, que proveía y luego la vida no va a ser así. Uno va a tener que salir al mundo para buscar las vías de trabajo para conseguir lo que necesitas, lo que anhelas, porque no está en ningún lado. Nadie te lo puede dar como te lo dio tu mamá. Entonces, claro, vas a tener que hablar, vas a tener que trabajar, que entregar parte de tu vida en esa búsqueda. Ahí se han quedado pensativas y eso quiere decir que es el momento de que nos despidamos por hoy porque también tenemos que procesar lo que hemos hablado. Ya saben que tenemos un correo electrónico a su disposición en el que pueden enviar sus consultas, sugerencias y comunicarse con nosotras. La sexualidad femenina radio arroba gmail.com La sexualidad femenina radio arroba gmail.com Y si vives en Andalucía o en la zona sur de España y quieres comenzar tu psicoanálisis, ¿a qué teléfono tienes que llamar? Al 610-86-53-55 Y si vives en Madrid o fuera de España y quieres contactar también con un psicoanalista, llama al teléfono 9155-96436 Estamos a tu disposición y nos despedimos por hoy Seguimos conversando en la sexualidad femenina Hasta el próximo día Un abrazo Chao, chao Hasta luego La sexualidad femenina Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación Con Servicios Lunis aprende un idioma con profesores de calidad Disfruta de las ventajas de las clases por Skype ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje Ahorras dinero y ganas tiempo Aprende bien y rápido Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás Los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios Estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre Te mantienes siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender Y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto La recomiendo Realmente la recomiendo al 100% Cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!